3 Buenas tardes, yo me llamo Julio César Cardenal Bueno, me siento muy contento de trabajar con Apodelic y el Fondo Kiva Bueno, me siento satisfecho y espero que me aprueben este crédito que voy a felicitar Me siento contento junto con mis familias porque me han apoyado siempre cuando yo no he necesitado